¿Cómo están? ¿Todo bien? Que bueno Respire profundo, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a orar primero Padre Celestial le damos gracias una vez más Es un privilegio para nosotros el poder estar aquí Y gracias Señor por ver las maravillas que nos permite ver Las bendiciones Señor de las que podemos gozar Mi Dios que no son comparables con las bendiciones que el mundo ofrece Mi Dios gracias por la oportunidad de poder estar esta tarde para escuchar tu palabra Ayúdanos Señor, ayúdame a mí a ser un instrumento útil Que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu espíritu redargüe Señor Nos guíe a toda verdad y a toda justicia Señor permíteme ser un instrumento en tus manos Y recibe la honra y la gloria Padre Te lo pedimos con humildad en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Estaba pensando hermanos por qué nos cuesta Tanto trabajo Examinarlos A la luz De la palabra de Dios ¿Cuántos tienen esa costumbre de examinarse a la luz de la palabra de Dios? Examinarme quiere decir Voy a leer la Biblia Voy a ver que es lo que Dios tiene para mí Y corregir lo que Dios me dice que no está bien Y yo creo que nos cuesta más trabajo aún Corregir aquello en lo que no estamos haciendo bien Santiago capítulo 2 Seguimos con el tema general que se llama Usted cree Este es el tercer mensaje De esta serie Usted cree Primeramente Hablamos Usted cree Que ama ¿Verdad? Y luego creo que el siguiente fue Usted cree que sirve ¿Si? ¿No puede ser? O si no es el que sigue Ah ok Entonces el siguiente es Usted cree que sirve ¿Cuántos creen que sirve? Pero este es para la otra semana Si Dios nos presta vida Santiago capítulo 2 Versículo 19 Dice la Biblia ¿Tú crees Que Dios Es uno? Bien haces También los demonios creen y tiemblan Siento aquí como que nos levantó Amén ¿Tú crees Que Dios es uno? Si yo creo que Dios es uno Ah Ah Se hace bien Pero lo más ruin Del universo Lo más perverso del universo Lo que se opone a Dios En el universo También cree Y tiembla Tú y yo decimos hermanos Creer Pero no tenemos temor de Dios ¿Sabe por qué? Ahorita en un momento Les voy a decir por qué Pero Quiero recordarles hermanos En este mensaje Como en La mayoría de los mensajes Sí O prendan los abanicos Si quieren ¿Quiere salir corriendo? El primero que se levante Le tiro con el himnario ¿Ok? Ok Ok Quiero recordarles Simplemente hermanos Que lo que está en juego En cada mensaje Es O nuestra relación con Dios O nuestra salvación eterna Salvación O perdón Eterna Hermanos El día que Que dejemos respirar En este mundo El día que Dejemos de tener Aliento en esta vida Vamos a estar En uno de dos lugares No hay de otra O en la gloria con Dios O en un lugar de tormento Por toda la eternidad Mucha gente dice Pues Dios sabe Y yo trato de decirles Pues sí Dios sabe Pero Dios Quiere que tú Sepas A dónde vas Porque La mayoría De los hombres Van A un lugar De tormento ¿Por qué? Porque Dios Es malo No Dios es bueno Dios es amor Pero Dios estableció Que quien no quiera Tener una relación Con él Pues vaya a pagar Por su Él estableció Una ley Que dijo La paga del pecado Es muerte ¿Ok? Cuando la Biblia Nos habla de muerte Nos habla de dos tipos De muerte La muerte física Y la muerte espiritual Palabra muerte Simplemente quiere decir Separación Si yo muero físicamente Ya no voy a estar En mi cuerpo Porque se van a separar El cuerpo El alma Y el espíritu Ahorita cada uno De nosotros Aquí somos Tres en uno Tenemos un cuerpo Tenemos un alma Y tenemos un espíritu Amén El cuerpo Es el estuche Que podemos ver El alma Es el centro De nuestros sentimientos Y emociones Y el espíritu Es aquello Que nos hace Buscar a Dios ¿Estamos de acuerdo? Ok ¿Se ha dado cuenta Que la mayoría De la gente Dice Que cree En Dios En cualquier secta Que usted Visite O cualquier religión O cualquier creencia Dicen Creer En Dios Excepto La Satánica ¿Verdad? Pero también creen Y tiemblen Ahora hermanos Si todos dicen Creer En Dios Entonces Todos son salvos Entonces Todos van a ir al cielo Cuando mueran La Biblia dice Explícitamente Que no Que A mi me parece Increíble Este versículo Tu crees Que Dios Es uno O sea Tu estas creyendo Bien en Dios Bien haces También los demonios Creen Y tiemblan O sea Eso que Nos levantó Hasta arriba Y wow Como campeón De la fe Yo creo En Dios Yo creo Que Dios Es uno Amén Y gloria A Dios Y estamos Acá arriba El mismo Escritor Y en el mismo Versículo Nos dice Los demonios También creen Y además Dice Los demonios Hacen más Que tú Ellos tiemblan Cuántas veces Creemos creer En Dios Hermanos Y vivimos Una vida Lejos De Dios Los demonios Nos llevan Ventaja Van Los demonios A ser salvos Entonces Porque Sabemos Que absolutamente No La gente Que dice Que cree Y vive Sin una Relación Personal Con Cristo Va a ser Salva Pues Obviamente No Ahora Yo puedo Vivir Creyendo Que creo En Dios Si Ahí dice Pero Sin una Relación Con Dios Cristo Cuando Él dio Su vida Por nosotros Y nos Envía A alguien Para que Nos hable De su Palabra No No Era nada Más Su propósito Que dijéramos Oh Si Yo sé Que existe Porque Ahí está Uno De los Problemas Hemos Confundido Tremendamente Hermanos Los Términos No es Lo mismo Saber Que existe A confiar Plenamente A tener Una relación Personal Con Él Mire Segunda De Corintios Capítulo 4 Versículo 3 Dice Lo Siguiente Pero Teniendo El mismo Espíritu De Fe Conforme A lo Que Está Escrito Creí Pablo Está Diciendo Yo Creí Creí En Dios Por lo Que Estaba Escrito La Fe Viene Por El Oír De La Palabra De Dios Yo Creí Dice Por Lo Cual Hablé Eso Es Lo Que Estaba Escrito Dice Nosotros También Creemos Por Lo Cual También Hablamos Hablamos De Que O De Quien Pues De Nuestra Fe Proclamamos A Los Cuatro Vientos Nuestra Fe Ganamos Salmas Ganamos Hablamos A la Gente De Cristo Porque Creímos Por eso Hablamos Pastor Se puede Creer Sin Hablar Pues Es lo que Yo le estaba Diciendo al Principio Examínese Usted Por lo Que está Leyendo En la Biblia Examine Su Vida Donde Va A Ir Cuando Muera Oh Yo Creo Que El Cielo Eso Es lo Que Tú Quieres Pero Es la Realidad Es la Verdad La Seguridad De ser 100% Salvo No la da El hombre Man No es mi auto Idea No me estoy Autoconvenciendo Yo a mi mismo Oh si yo voy a la iglesia Cuando yo muera Voy al cielo Oh yo ya hice una oración Cuando yo muera Voy al cielo Es el Espíritu Santo Que Convence Creí Por lo cual También Hablé Bueno No tengo que estar Te forzando A que le hables a la gente de Cristo Entiende que es una reacción natural De una persona que creyó de verdad Así de sencillo Hoy en día Es muy común Que asociemos El término de nacer de nuevo Con Cuando menos tres cosas Hay más pero Por razón de tiempo Voy a dar tres cosas Con una experiencia religiosa Gente llega a una iglesia Te dan ganas de llorar Te dan ganas de llorar Porque Te motivaron a eso Y Lloraste Obviamente Después de llorar Te vas a sentir Liviano Es obvio Y si a eso le agredo yo Como pastor Y te digo Tú ya eres salvo Tú puedes vivir Toda la vida Equivocado Creyendo que eres salvo Y cuando mueras Y abras tus ojos Vas a ir al infierno Porque tuviste una experiencia religiosa Mas no tuviste un encuentro real con Cristo Si me estoy explicando Si Hermanos Es que las estadísticas Nos dicen De esta iglesia Que el 80% Va al infierno Como sabe pastor Les estoy diciendo Les estoy diciendo Ahora Entienda una cosa Cuando tienes una relación con Dios Dios Te da un entendimiento Un poquito más allá De lo común Para que puedas guiar al rebaño Para que puedas Hablarle a la iglesia Cuando usted Si un día Dios le usa Como pastor Se va a dar cuenta De lo que le estoy diciendo Va a tener Los ojos más claros Va a tener más Más oportunidad De poder ver más allá Que lo que Su congregación pueda ver Luego también Creemos Porque ya me porto bien Ya estoy salvo Ya me porto bien Pastor Que bueno que se porta bien Ya me bauticé Que bueno que ya se bautizó Espero se haya bautizado Siendo salvo Porque si no Nomás fue un remojón De no le sirvió de nada Porque el bautismo No le va a salvar para nada Otros dicen Ah es que yo ya dejé Los malos hábitos Ya dejé el alcohol Ya dejé la droga Ya no voy a los bailes Ya no hago esto Ya no hago el otro Etcétera No has oído Lo que dice Santiago Los demonios creen Y tiemblan Que bueno que podemos Hacer esas cosas hermanos Pero mucha gente lo hace Mucha gente deja el alcohol Mucha gente deja las drogas Y sin llegar a una iglesia No, no es No es como una evidencia Contundente En mi vida Que porque dejé las drogas O dejé el alcohol Ya voy al cielo cuando muera No Tal vez es una evidencia De que ya me quiero portar bien De que quiero cambiar mi vida Eso si Yo nomas le pido hermanos Este día que usted Se analice A la luz De las escrituras Amén Nacer en el espíritu Es Lo siguiente Recibir Número uno Una nueva naturaleza Yo espero que entienda Ese término Nueva naturaleza Ok Segunda de Corintios 5 17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas Son hechas nuevas Dios dice Vamos a empezar Una relación nueva Tú y yo Todo lo que quedó En el pasado En el pasado quedó Todos tus pecados Los voy a agarrar Y los voy a echar Al fondo del mar Y me voy a olvidar De ellos No voy a ejercer Ninguna acción Contra tus pecados Porque te estás Viniendo a amparar Bajo la sangre De Cristo Bajo el sacrificio De Cristo Entonces tú vienes A ampararte Bajo ese sacrificio Y yo De mi parte Dice Dios El Padre Me olvido De tus pecados Pero vamos a comenzar Una nueva relación Ok ¿Estamos de acuerdo? ¿Es Biblia eso O no es Biblia? ¿Hay algún error ahí? Estamos leyendo La Biblia Nada más ¿Amén? Ok ¿Cómo pretendo Decir Soy salvo Y no ando En esa nueva vida En esa nueva relación Con el Padre Tú y yo Enfocamos Lo material De esta vida Enfocamos Las cosas De esta vida ¿Amén? Pero el Padre Está enfocando Una relación Entre la persona Y Él Cuando Él nos dice Vamos a iniciar Una nueva vida Vamos Te voy a dar Una nueva naturaleza Es para que Tengamos esa relación Con Él No es para que Seamos mejores personas Mejores ciudadanos Aunque lo debemos ser Por naturaleza Lo vamos a hacer Porque si Nos vamos a asemejar A Cristo Vamos a ser como Cristo Cuando anduvo en la tierra ¿Verdad? Pero no es el propósito Original Que seamos mejores ciudadanos O que simplemente Seamos mejores personas El propósito original Es Que podamos iniciar Esa Nueva vida Con Él Se entiende Que cuando yo vengo A Cristo Me entrego a Cristo Entonces Se está abriendo Una relación Entre mí Y Él Ahora Alguien que comienza Una relación con Dios ¿Quiere dejarla? Sería un loco, ¿ah? Solamente Alguien que no está Completo ¿Verdad? Pues o sea ¿Cómo es que Conociendo a Cristo Luego ya Ya no quiero tener Una relación con Cristo Es inaudito No se puede No es natural eso También Nacer en el Espíritu Es Recibir Una mente nueva La mente de Cristo Primera de Corintios Dos dieciséis Dice lo siguiente Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros Tenemos La mente ¿De quién? De Cristo ¿De cuáles nosotros Está hablando? De los creyentes Mas nosotros Tenemos La mente De Cristo ¿Por qué no Me concuerda En la cabeza Que usted dice Tener la mente De Cristo Y hace lo contrario A lo de Cristo ¿Por qué no checa? ¿Por qué hay un problema Ahí? Tengo la mente De Cristo Oh que bueno Pues Es natural Es Debe ser Evidente Que lo que ahora Voy a hacer Es lo que Cristo Hacía Ya no vivo Yo Mas ahora Vive Cristo En mí Y lo que ahora soy Lo vivo En la fe Del Hijo de Dios ¿Ven? Tenemos La mente De Cristo Ahora Pero ¿Por qué No puedo mirar Esa mente De Cristo En Los creyentes De hoy en día? Seguimos En la mente Del viejo hombre En las cosas Del viejo hombre Mire Para que nos demos Una idea De la mente De Cristo A los 12 años Cuando él fue Encontrado En el templo Le preguntaron Sus padres Le dijeron Que andaban Agobiados Que ¿Dónde estaba? Y le dice Él ¿Qué no sabéis Que en los negocios De mi padre Me es necesario Estar? 12 años Un jovencito De 12 años Y tenía En la mente Andar En los negocios De su padre Tú y yo Decimos Que somos Hijos de Dios Que somos Cristianos Que Cristo Vive en nosotros Que somos Nuevas criaturas Que somos Salvos Pero hay algo Que no me Concuerda ¿Dónde está La mente De Cristo? Buenas tardes También Es un cambio De ciudadanía Ya no soy Ciudadano De esta vida Ahora tengo Una ciudadanía Diferente Con compromisos Diferentes Con propósitos Diferentes Ahora soy Ciudadano Del cielo Dice la Biblia Que ya hay un lugar Preparado para mi Y para usted En Hebreos 11 16 Dice la Biblia Pero anhelaban Una mejor Esto es celestial Dice Por lo cual Está hablando De los mártires En Hebreos 11 16 Dice Pero anhelaban Una mejor Esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha Preparado Una ciudad Hermano Esta ciudad Es real Existe Y nosotros Somos ciudadanos De ahí No hemos llegado A nuestra tierra No hemos llegado A nuestra patria Pero un día Vamos a llegar ¿Por qué no vives Entonces Con esta perspectiva ¿Por qué no vivimos Con esta idea? Ya no le pertenezco A este mundo Ahora soy Ciudadano De allá ¿Por qué estamos Tan agarrados De esta vida? ¿Te asusta La idea De que Cristo Venga hoy? Porque eso Significa Que va a truncar Tus planes No te preocupes Si no eres salvo Tú vas a seguir Con tus planes Échale ganas No te va a llevar A fuerzas Échale ganas Todavía Y también implica Hermanos Nacer del espíritu Pues recibir Una nueva naturaleza Recibir Una nueva mente Tener un cambio De ciudadanía E implica Arrepentimiento Verdadero ¿Sabe lo que significa La palabra Arrepentimiento? Si sabe o no sabe En Lucas 15 Versículos 17 Y 18 Dice la Biblia Y volviendo En sí Hablando del hijo Pródigo Dijo ¿Cuántos Cornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti ¿A quién puso En primer lugar Este muchacho? A Dios Las circunstancias De su vida Le llevaron A volver En sí Despertó Dijo Caray ¿Qué estoy haciendo? Mientras La soberbia El egoísmo El yo Le habían cegado El entendimiento Para hacer Lo que hizo Cuando ya no tuvo Dinero Cuando ya no tuvo Nada Le llegó ese Despertar Y gloria a Dios Despertó Y dijo Caray ¿Qué estoy haciendo? Ahora hermanos Yo sé que tú No te Acomodas En el personaje Del hijo pródigo Es difícil Para ti Pensar Por un momento Que tú fueras Ese hijo pródigo Pero si Si te examinas Te vas a dar cuenta Que bien Cabemos En la figura Del hijo pródigo Egoístas Soberbios No nos importan Los demás Etcétera Etcétera Y andamos ahí Gastándonos Con el mundo Las cosas que Dios Nos da He pecado He pecado Contra el cielo Y contra ti Arrepentimiento Hermanos Es un cambio De mente Es un cambio De actitud Hacia Aquello Que ahora Miro que está mal Y es un Convicción O un propósito De decir Esto que está mal Ya no lo voy a hacer Pero no hay arrepentimiento Ahora piense Por un momento Si no hay arrepentimiento Puede haber perdón ¿Cree Que sin arrepentimiento Puede haber perdón? Pues no No puede haber Es necesario El arrepentimiento Pero el arrepentimiento Es un cambio De actitud Bueno Ramiro Pásale Quiero que el mundo Lo conozca Tiene callos Si Si tiene callos Si Si Vamos a decir Que yo Lo pisé No no Pero duélase O lo piso de veras No 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 Ah 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 ¿Ustedes le creen Que le pisé? No Ay ¿Le creen? No 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 Le quieren que me pise de veras Haga usted Haga usted como que me pisa Haga nomás Ah 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 Ay Ah 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 Estoy dolido Estoy lastimado Porque me piso Lo haya hecho adrede o no Hay un problema Si me explico Ahora Creen Que lo que el dijo Como perdón O sea perdón Me está Ahora haga lo que yo hice Porque quiero enseñar Ya de salvo ahora si Haga Haga ese show que yo hice ahorita Ah ok En revuelcas En lo que quieras Ay 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 ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Ay me piso Me dolió pastor De veras Oh perdóname hermano De veras te pisé Si si pastor Oh hermano discúlpame En verdad Perdóname Mira ya no lo vuelvo Oh mira Necesitas que te lleve con el doctor ¿Quieres que haga algo por ti? Una feria ¿Quieres una feria? Tú eres un baby Este No de verdad Perdóname Mira no fue mi intención Híjole fue algo que Ah perdóname Soy un descuidado De verdad Perdóname hermano Perdóname en serio Si me perdonas hermano Si como no De veras No mira Ya voy a tener más cuidado Con lo que hago Y ya no lo voy a hacer Discúlpame verdad Oh es una equivocación Perdóname Si pastor Lo disculpo pastor Perdóname Esto es un show Pero Es más o menos así De veras te congojas Por lo que hiciste Porque sabes que Lastimaste a alguien Que aprecias Ahora cuando tú Dienes a Dios Y le dices Dios Pues perdóname Si quieres Gracias ¿Crees que Dios Está contento Con tu Perdón? Y menos Si tú Pedir perdón Fue Algo que te hicieron Repetir Oh quieres ir al cielo Si oh repite conmigo Esta oración Si Ni sabes Lo que está pasando En ese momento Y ya te dicen Que repites una oración Y ya repites la oración Y ya Ya eres salvo Cuando mueras Vas a ir al cielo Yo Yo pregunto ¿Hubo arrepentimiento? ¿Cómo esperas Que Dios Te perdone Si de veras No le has pedido Perdón? ¿De veras No estás Acongojado? ¿No estás Sufriendo? Porque lastimaste La santidad De Dios ¿Cómo esperas Que Dios Te perdone? Buenas tardes Es que muchos Creyentes Así como Como Santiago Dicen Pues yo ya me arrepentí Pero siguen Y siguen Y siguen Haciendo lo mismo ¿Tú no estás Arrepentido? Tú no estás Arrepentido Mira Tú vas a ir Al infierno Cuando mueras Pastor Me estás Juzgando Si Si quieres Llamarle así Si Pero te digo Esto porque Te amo Porque estoy Mirando Tu vida Que no hay Evidencias De una relación Personal con Cristo Ese es el problema Puede haber Mucha religión Ajá Está bien Pero ninguna religión Te va a salvar Y te va a llevar Al cielo Dice la Biblia Que el que es del Espíritu Anda en el Espíritu Yo soy de Cristo Ando en Cristo Mire Gálatas 5.25 Dice Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Gálatas 5.25 Si vivimos por el Espíritu ¿Quién me dio vida? ¿Quién me da la vida eterna? El Espíritu Espíritu Santo ¿Verdad? Vive en mí Dios, Cristo Pues Él es el mismo Amén Entonces Si Cristo vive en mí ¿No es lo natural Y correcto Que Que viva en Él? Contéstame No es lo que debería ser ¿Y por qué no andamos en Él? ¿Por qué andamos en la carne El mayor tiempo? Gálatas 5.16 Dice Digo pues Andate en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Mi carne Mi carne Su carne Tienen deseos Pero si ando en el Espíritu Tengo el poder Para decirle No A la carne La carne No quiere venir a la iglesia ¿A que no quiere venir? No dije la carne Dije la carne Pero si vivo en el Espíritu El Espíritu quiere venir a la iglesia Entonces si yo vivo en el Espíritu ¿Quién tiene control sobre mi vida? ¿La carne o el Espíritu? El Espíritu Digo Nada más estamos haciendo deducciones lógicas Concretas Ni siquiera te estoy predicando Entonces Si yo ando en el Espíritu No satisfazo A la carne También Hay un gran deseo De agradar a Dios Porque tengo la mente de Cristo Porque tengo una nueva naturaleza Porque tengo a Cristo en mi corazón Efesios 1.13 dice que Él es el sello ¿Verdad? El Espíritu Santo Vive en nosotros Entonces Él Que vive en mí Produce Un deseo Para beneficio mío De agradar a Dios Es mi beneficio Agradar a Dios No es el beneficio para Dios Es mi beneficio Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2 dice Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Agradable y perfecta Pongo Mi vida Todo mi ser Cuerpo, alma y espíritu Al servicio de Dios Lo presento en un sacrificio vivo Santo Santo Y que sea agradable a Dios Y Dios Me va a permitir Comprender Cuál es su voluntad Agradable y perfecta Eso es lo que está diciendo ahí ¿Sabe por qué no sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Uno Ni le interesa Dos Porque no está haciendo lo que dice ese versículo Vivir en un sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Para que Dios le permita conocer Cuál es su voluntad Mucha gente Ora y pide oración Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida ¿Cree que Dios no sería El más interesado En mostrarte cuál es su voluntad A tu vida? Claro que sí Pero no lo va a hacer Porque no hay Quien Realmente desee Conocer la voluntad de Dios para su vida Es más Si yo le dijera Dios quiere que seas un misionero Usted se asusta y dice No, 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 no Yo no Porque eso significa salir de su confort Dios quiere En la mañana de los hermanos santos Estaba haciendo la invitación Entre comillas Para que sirvamos a Dios Dice ¿Cómo es posible que yo me enferme Y que no haya quien dirija? Y hay un montón de varones Que no están haciendo nada Que están sentados Que ni siquiera Se preocupan por saber Si es la voluntad de Dios Para sus vidas Servirle ahí en el púlpito Ni siquiera eso No les importa El espíritu humanos Se manifiesta en el creyente A través De los frutos Gálatas 5.22 Al 25 Dice Más el fruto del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Venidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Eso usted no lo ha hecho Pero saca la bandera De que es salvo Hace unos meses atrás Les pregunté ¿Cuál es El 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 área De los frutos Del fruto del espíritu Que más Aparece en su vida Nadie Supo ¿Cuál? Y si le vuelvo a preguntar Hoy Va a ser La misma cosa De 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 estas cosas Que Son el fruto Del espíritu Santo ¿Cuál resalta Más en su vida? Amor No se ve mucho Gozo Paz Paciencia Le pregunto a su esposa A su esposo Si tiene paciencia Bondad Mansedumbre Hermanas Salmanzas No Somos templados No No hay evidencia Del espíritu santo En la vida De la iglesia Somos Pelioneros Ah eso si Cuando nos ofenden Cuando nos lastiman Cuando nos están Abusando De nuestros derechos Gritamos Y exaltamos Y levantamos La voz Cierto o no cierto Eso es una evidencia Del espíritu O de la carne De la carne Entonces ¿Cuál es el trabajo Del espíritu? Muchos ejemplos Bíblicos Y naturales De conversiones Auténticas Saqueo Lea la Biblia La conversión De saqueo Pablo Lea la conversión De Pablo De ser un Perseguidor De la iglesia Se convirtió En un predicador De la palabra De Dios Y muchos otros Ejemplos Que hay en la Biblia Por razones de tiempo Y entre nosotros Hay uno que otro Que es salvo Y hay una diferencia Notable Es fiel Es entregado A las cosas De Dios Ama al Señor Teme al Señor Son las evidencias Entre nosotros Hay uno que otro Por ahí Están perdidones Pero hay Ponen a Dios En primer lugar En su vida Pero la mayoría No hermano La mayoría No Tienes un asunto Que hacer Lo haces Lo haces en domingo Para no venir A la iglesia Visitar Viajar No se Un montón de cosas Que podemos hacer El día del Señor Es santo Porque lo usamos Para otras cosas No nos compete Usar el día del Señor Para otras cosas Es del día del Señor Tienes toda una semana Tienes otros seis días Para ti Pero no No te voy a convencer No te puedo convencer Porque la carne No entiende Las cosas Que son de Dios Mire Por más Que le diga Eh hermano No hagas eso De faltar a la iglesia No lo hagas Por favor Estás fallándole a Dios No te entra No lo entiendes No lo comprendes ¿Por qué? No hay temor de Dios No hay un deseo De agradar a Dios Rápidamente Las evidencias De un verdadero cristiano Están aquí Amor Primera de Juan 4 7 Dice amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Digo ¿Lo quieres más claro? ¿Sabe qué es una de las carencias Muy marcadas de la iglesia? La falta de amor Y decimos tener a Dios en nosotros Pero Dios es amor Entonces cuando el Espíritu Santo Vino a morar aquí en mí Vino a morar el amor Es imposible Que retenga el amor en mí Es imposible Por eso viene un cambio En la vida de la persona Porque adentro Se está moviendo algo Que se llama amor Dios es amor Y es una evidencia Por eso cuando Alguien Me falta respeto Puedo perdonar Porque Dios es amor Porque Dios vive en mí Ramón Ríos No quiere perdonar Ese es carnal Ese es perverso Pero El Espíritu que mora en mí Que es el Espíritu de amor Perdón Algunos de ustedes Dicen son salvos Y vienen arrastrando Raíces de amargura Por años Por años Traen cosas en su corazón Que no han perdonado Que mi papá Me pegó bien feo Tu pobre padre Ya se murió Y todavía no lo puedes Y todavía no lo puedes Perdonar Es que mi hermano Me hizo no sé Qué cosas Todavía no puedes Perdonar esas cosas Matrimonios Hermanos De años Arrastrando cosas Arrastrando cosas El obedecer es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros Y por último hermanos Gratitud Hebreos 12 28 Dice así que Recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Tres sencillas cosas Que nos hablan De un verdadero cristiano Tú crees Haces bien en creer Pero los demonios Creen Y tiemblan Tú crees Pero no vives Conforme dices Que crees ¿Dónde va a ir tu alma Si mueres hoy? Mientras el piano Está tocando ¿Dónde está el pianista? A ver ¿Uno ha entendido Con el piano? ¿Uno de los alumnos Del pianista? A ver Santiago Vente Pásale a tocar ahí Algo Amén El piano Está tocando Pero no lo oigo Apocalipsis 3 20 Dice He aquí Hermanos Mensaje a la iglesia He aquí Yo estoy en la puerta Y amo Cristo Cristo quiere estar en tu vida En tu corazón Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Bueno el propósito De Cristo salvarnos Es tener una relación Personal con él No hay evidencia De esa relación Personal con él De veras Somos salvos Yo quiero invitarlo A que reflexione Donde va su alma Cuando muera Cuando usted dice Que aceptó a Cristo De verdad Había un arrepentimiento En sus pecados Estaba consciente De sus pecados Estaba consciente De sus maldades Estaba consciente De lo que había hecho mal En contra de Dios Si no Si no hay arrepentimiento Hermanos No hay perdón Pero esta tarde Tenemos la oportunidad El privilegio Una vez más Dice la Biblia Buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Dios Obrando Y se manifiesta En los corazones Tocando la puerta Tocando el corazón Diciendo Ey Escucha la voz Del pastor Del predicador Yo quiero estar En tu corazón Habrá alguien Hermanos Esta tarde Que dijera Yo quiero aceptar A Cristo Como mi salvador Yo quiero entregarle Mi vida a Cristo Pudiera levantar Su mano Yo quiero orar Por usted Y que alguien En privado Demuestre Como puede usted Aceptar a Cristo Habrá alguien así Pastor ore por mi Yo quiero entregarle Mi vida a Cristo De verdad Yo quiero tener Esa relación Con Cristo Yo quiero vivir Amén Dios le bendiga Algún consejero Ahí Bueno irme Acérquese ahí Por favor Y Ayúdenme Cualquiera de los dos Habrá alguien más Habrá alguien más Habrá alguien más Que Mano irme Breve Habrá alguien más Que dijera esta tarde Yo quiero rendirle Mi vida a Cristo Yo quiero entregarme A Cristo Yo entiendo Que la vida cristiana Que he vivido Es una farsa Mis propósitos De vivir Esta vida cristiana Han sido otros Quizás la familia Quizás vengo A la iglesia Porque Dios Ha hecho algo Por mi Pero la verdad Pastor Yo No tengo Una relación Personal con Cristo Yo quiero Entregarles Mi vida A Cristo Esta tarde Yo quiero Que no pase El día de hoy Porque la verdad Es que no sé Si voy a estar vivo Para la tarde Yo necesito A Cristo Habrá alguien más Habrá alguien más Llamarnos Se han levantado Para aceptar A Cristo Esta tarde Pero habrá Alguien más Es que me da vergüenza Pastor Que van a decir Que no tengo Convicciones Mira Deja la vergüenza Deja el orgullo La soberbia A un lado Y si no tienes A Cristo Entrégale tu vida Hoy Porque Nadie Teníamos comprada A la siguiente hora Si la vivimos Es por gracia Y comienza Una verdadera Relación con Cristo Padre celestial Te damos gracias Señor Ayúdanos A entregarnos A ti Cada día A reconocerte Más En nuestras vidas A tomarnos Más De tu bendita mano Señor Si alguien Por ahí Todavía No Se ha entregado Plenamente a ti Que hoy sea el día Que se rinda Tu voluntad Padre Te damos gracias Por tu bondad Y por tu palabra Ayúdanos Señor Te lo suplicamos En el nombre De tu Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Amén